seguro que habéis recibido más de una vez una secuencia de emails que tienen un sentido con una historia a cabo tres días otra etcétera etcétera se llama dripping goteo y se usa mucho en automatismos de email marketing ya sabéis que los americanos dicen y no sin conocimiento de causa que el dinero está en la lista y dentro de las listas los procesos de automatización que van segmentando por intereses y van ofreciendo poco a poco una serie de emails contados para que hagan que compres o que por lo menos te enganches a algo pues hay ese proceso de automatización de email o de autoresponder con ese proceso se vende un tanto por ciento muy elevado pero hay que saber cómo hacerlo no se puede hacer al tuntún y hay que saber qué herramienta usar hoy amigos vamos a ver con activecampaign la herramienta que yo recomiendo y que además uso hace mucho tiempo cómo se puede hacer un proceso automatizado de email marketing de dripping de goteo de emails para que acabe en segmentando y ofreciendo a cada uno lo que necesita en base a etiquetas y con el tiempo adecuado si hace falta un año un año hacer un proceso automatizado de ventas nos vemos dentro lo vemos qué tal mi nombre es juanjo amengual sabéis que soy consultor de marketing desde el 88 ayer estoy dedicado a esto del marketing la comunicación y las ventas algo que me apasiona este es un canal que se llama plan de enfoque puntocom si necesitas algún tipo de consultoría en como vender punto info puedes también localizarme o apuntarte a los cursos que vayan saliendo a lo largo de de todo este tiempo hoy hablamos del proceso de automatización no os tenéis que asustar lo vais a ver en vivo en directo dentro de unos instantes y veréis que no es tan complejo como parece evidentemente el proceso no es gratuito la herramienta vale poco por lo que es pero desde que según la cantidad de base de datos que uses yo actualmente tengo una base de datos de 5000 me cuesta 30 dólares más o menos no es caro porque es muy 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 efectivo y además controla todos los que desde tu base de datos están haciendo visitas en tu web por lo que puedes hacer un proceso de automatización en el cual ahí lo dejas el email es una ip si dentro de tres meses ese señor de la base de datos visita una noticia determinada de tipo a va a activar un flow un flujo de automatismos de emails o de secuencias conforme a ese interés por el producto a no me enrollo más lo suyo es verlo en descripción de programa o también en este link podéis acceder con un producto freemium de 15 días gratis para probarlo al programa de active campaña que es el que uso pero vamos a entrar ya en un ejemplo de automatización que tengo preparado para vosotros y que de momento me está vendiendo bastante bien lo vemos active campaña active campaña dejo un link en descripción de este de este vídeo y vamos a ir rápidamente a lo que son las automatizaciones es una herramienta muy fácil veis contactos campañas automatizaciones vamos a las automatizaciones y ahí veréis un poco cómo funciona cómo vemos esta automatización en concreto la automatización que yo he preparado que está funcionando bastante bien es una sobre un curso online en una oferta la tenéis aquí y en cuanto la veáis las voy explicando para evitar que veáis nombres de gente que está en estos momentos en esta automatización pues voy a tener que evitar pues saltar un poquito por encima sobre los datos no pero sí que se puede ver le voy a lo voy a lo voy a explicar aquí tenemos diferentes entradas en la parte de arriba de lo que es la automatización el contacto se suscribió a la lista foro vacacional etiqueta de curso añadido el contacto visita la página foro vacacional curso online de alquiler vacacional el contacto se ha suscrito a una formación o tiene una etiqueta qué significa esto significa que yo le puedo dar para entrar en esta automatización añadir un nuevo desencadenante lo veis el de la derecha arriba justo arriba justo de aquí yo le puedo decir que desencadenante quiero que active esta automatización entonces hay un montón de opciones pero bueno básicamente es que se suscriba una lista o que una página concreta de la página web es visitada o que se añada una etiqueta por ejemplo o que habrá un mail hay un montón de posibilidades pero lo más normal es que se suscriba a una lista o sea se suscriba a la lista de correo y automáticamente se dispara la automatización que vais a ver o también que visita porque como guarda los emails detecta las ips y si esa persona dentro de un mes dos tres o un año visita la web podemos hacer una automatización como la que veis para que es pase lo que tiene que pasar que es lo que va a pasar a continuación entonces podríamos elegir cualquiera de estos no sea en principio aquí hay varios he elegido varios desencadenante triggers qué pasa cuando ocurre esto o sea que yo un contacto le pongo una etiqueta o bien que hace una visita o bien que se suscriba a una lista o cualquier posibilidad aquí le he puesto un más y le he añadido enviar un mail día 0 aquí veis podéis ver este mail porque lo podéis editar podéis añadir una nota o eliminarlo vamos a ver el mail para que veáis un poco de qué va esta historia necesitamos el mail y es como un como un creador de mails o sea no tiene más en este caso es hola nombre del campo first name mañana enviamos una interesante oferta de nuestro curso online de marketing para alquiler vacacional revenue management si no estuvieras interesado no le hagas caso la oferta va a ser limitada aquí lo que hacemos es empezar a efecto pavlov a decirle que bueno oye que mañana te invito te invito a tener una oferta y si la coges bien y si no te puedes suscribir sea interesante para ti veis que que hacemos esperar un día fíjate que en cola y tres personas en estos momentos en esta en esta automatización yo no he hecho nada simplemente que han entrado por un lado han entrado por otra y se les ha enviado esto se espera un día yo puedo poner que esperen dos días tres días un año y luego se le envía el segundo día en la oferta en concreta enviar un mail yo aquí pondría más y podríamos hacer lo que queráis enviar un sms si queréis el segundo día o sea esperamos un día ha recibido el primero diciendo que mañana no va a recibir y mañana el día siguiente recibe la oferta que es este email aquí en este email pues oye es lo cierto es que con técnicas de revenue management se puede ver alquilar un 20 o un 30 por ciento más el curso online hemos dotado de presencia de presencia semanal brevemente explicamos de qué va y que hacemos una oferta del 50 por ciento la cuota el primer mes es una propuesta que expira atención fear of missing out fomo sea no te lo pierdas expira en 15 días si quieres puedes pulsar aquí pero bueno no le cuento de qué va la oferta en concreto en este caso y vamos a seguir el flujo del automatismo que vais a ver a continuación lo que sucede es que los que han recibido este email esperan tres días veis que hay en cola mil 72 personas esperan tres días y que sucede a los tres días pues se le envía el cuarto el cuarto como vais a ver ya en este cuarto en este caso en esta secuencia ya preparada ya les cuento de que bueno si quieres las ventas van a buen ritmo si quieres tengo aquí unas preguntas sobre el curso que puedes puedes hacer un check in pulsa para saber más aquí y aquí hay un factor las preguntas más habituales quienes lo imparten que es el revenue management bueno alguna información de valor y se le explica un poco más de información sobre este curso en concreto que está dentro del flujo que os estoy contando de email marketing sea no se trata de vender directamente se trata de persuadir entonces en el primero decimos mañana tendrás una oferta en el segundo mail le decimos somos estos nos dedicamos a estos en el tercer mail le decimos aquí están las preguntas más habituales y atención esperan tres días hay mil 72 personas y el día 4 se le envía a este preguntas y queda poco tiempo en este caso el que da poco tiempo hay 107 personas después de haberlo abierto que esperan tres días más que sucede aquí yo le pongo un condicionante si esta persona no ha abierto este email se le vuelve a enviar al cabo de tres días pero cambiando el asunto si esta persona lo ha abierto se le envía otro mail porque porque normalmente se espera unos días y si no lo ha abierto se le vuelve a enviar a otra hora con un asunto completamente diferente para que haya una mayor oportunidad de aperturas yo con esto consigo un 10% aperturas un 15% más de aperturas con lo cual si no lo hacemos perdemos un 10% nuestra audiencia y en este caso sí que volvemos a enviar volvemos a enviarle ese mail lo tenemos tres días en cola y después le enviamos el mail del último día oye que ya no quedan días quedan dos días si te interesa o si no te doy una opción aquí veis 15 días de regalo si no hay una opción más barata suscríbete más adelante pim pam 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 pues nada que no lo ha abierto se le vuelve a enviar esperamos cuatro días y se le vuelve a enviar por si acaso no ha abierto este último mail que lo ha abierto y lo ha leído se finaliza la automatización y qué pasaba en el caso de que en el caso otro en el cual había abierto la campaña bueno pues ya directamente se le va al mail del último día y lo dicho que el mail al cabo de dos días no lo ha abierto se le vuelve a enviar cambiando el asunto que conseguimos con esto con esto conseguimos vamos a ver los raports conseguimos que primero no agobiamos a nuestro interlocutor sí que lo que le vamos haciendo un dripping un goteo de las noticias persadiéndole a la venta y luego obtenemos pues lo que se llama pues tenemos realmente lo que son resultados a base de información sobre lo que esta persona haya aplicado o no yo puedo hacer y volviendo a la automatización me voy a la automatización no me ves mucho por aquí vamos a ver por aquí volviendo la automatización yo puedo hacer que cuando pase algo y lo vamos a ver en la automatización automatizaciones puede hacer que de momento en que pase algo ponerle una etiqueta o sea imaginaros que yo quiero decir que esa persona ha clicado en la automatización o ha visto en el curso online vamos a mirar curso online de oferta donde hay un flujo ahora mismo de 1400 personas que están dentro de ese flujo y que en una semana van a ir recibiendo el goteo yo puedo decirle por ejemplo aquí en el email de día 4 pregunta si queda poco tiempo puedo añadirle algo y se lo voy a añadir en directo le añado que le añado que a las personas que han hecho un clic condiciones de un flujo de trabajo o condiciones de envío que han hecho un clic en determinada noticia o que bueno pues que simplemente esperemos un par de días o que los contactos pues podemos añadirles una etiqueta si podemos añadirles una nota a la vez que los que han abierto podemos hacer bueno un montón de cosas enviarles un mail enviarles un sms condiciones y flujo de trabajo si sucede algo que vaya a otra sección empezar otra otra automatización que yo tenga preparado podemos hacer un montón de acciones en este caso lo vamos a dejar así para que tengáis una idea clara de cómo funciona es muy fácil de usar es incluso que es muy look and feel tú aquí metes toda esta información y los que tú hagan clic en determinadas noticias les pones una etiqueta automáticamente al poner la etiqueta de que están muy interesados arranca una automatización dentro de 30 días dentro de 40 qué más da nuestro único trabajo va a ser como veis aquí arriba hacer que la gente entra en la página que se suscriba que se le envíe por correo se vuelva a suscribir que se etiqueta automáticamente porque tiene interés en determinadas cosas si esto o sea el tráfico llega aquí todo esto es automático incluso puede ser que le envíe un sms veis aquí hay una opción de envío de sms yo le puedo enviar aquí enviar un sms donde pues aquí enviar un sms entonces bien es una opción enviar un sms porque pues porque nosotros podemos perfectamente avisar al comercial para que le llame o al director comercial si queréis saber más mirar aquí arriba el vídeo que os he preparado sobre cómo funciona el big data en ventas que va de esto y por supuesto en descripción del programa tendréis un link con creo que son 15 días gratuitos para probar de active campaign de esta herramienta es una herramienta magnífica para automatizar nuestros procesos de venta y segmentar a nuestros clientes es un imperdible si hablamos de big data si hablamos de automatización si hablamos de segmentación esta es una buena herramienta por supuesto con un buen copy con una buena historia y con un buen control para que vaya funcionando perfectamente y con mucho aceite esté el engranaje preparado para que de ahí salgan ventas adecuadas y segmentaciones correctas no es exactamente un robot pero la verdad es que ayuda tú sólo tienes que preocuparte de generar tráfico para que entren se apunten y luego el solito va dando los contenidos adecuados a cada cual su juguete nos vemos en el próximo capítulo seguro por favor chequea estos dos vídeos que no te arrepentirás hablan de esto y de mucho más hablan de marketing pero no de likes nos vemos en el próximo capítulo un saludo de juanjo vengual suscríbete hasta luego chao ah 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 ah